Y aquí estamos, en el lugar de Acruza Encarnada, buscando una vieja escuela de pueblo. Pudiera estar en la maleza de allí... Uy, igual es esta. Vamos a ver, porque no puedo pasar con entre la maleza que hay y el talud que será de metro y algo, pues directo a las zarzas. Necesitamos algo para apartar toda la zarcería. Es cierto, mientras apaño el palo, ¿os acordáis del vídeo reconstruyendo la virgen vandalizada? Y el supuesto de que pasó tiempo apoyada en el suelo, ya sin la cabeza, y más o menos suposiciones basadas en los restos. Pues hace unas semanas, ya hace varias semanas se me ha pasado, me lo ha tenido que recordar ella. Y esto es de lo que más mola de que estéis ahí, que a veces podéis aportar cosas, nos podemos llevar sorpresas. Una suscriptora remitió esta foto de su visita en 2010. Ahí la tenéis. Ya le habían endiñado, aparte de la cabeza, dos de los dedos. Volvamos al ojillo rápido que le vamos a echar a la pequeña escuela. Al final el palo, lo que es el palo, pues a la porra con el palo. Ya cambié idea. Vamos a acceder desde el talud que hay en la carretera, que hay unos cuantos árboles, y entre ellos ahora, menos maleza. Esquivamos estas cuantas arcillas de aquí y vamos bajo la floresta, el bosque. Vamos a usar también otra cámara, tengo la mierdosa y la más mierdosa. Hay algún animalito corriendo entre las hojas. Uh, chavales, son serpientes peligrosísimas dispuestas a matarme. Hay botellas, aquí hay botellas. Es curioso, está todo esto, hay montones de botellas, lo que pasa que no las veis con la vegetación, apiladas en secciones. A la vista hay unas 14, 15 botellas, o culos de botella. Culo botella, repite, culo botellas, es lo que hay, culo botellas. La voz en off de este vídeo está quedando un poquito rara, pero el comentado de la visita, lo vamos a seguir. Por el color, el táctil y la transparencia podemos ver que son unas botellas por lo menos de los años 60, 70 y algo. También lo podemos percibir en el sonido, aunque aquí no las he golpeteado. Y la marca en el culo de una de ellas, creo recordar que era el 76 o algo así. Con lo cual no íbamos muy desencaminados en la primera impresión. Dejamos las botellas y vamos directamente a la pequeña escuela. Vaya, se ha roto contra otra. Podríamos decir, íbamos directamente al gran matojo. Prácticamente no se ve. Apartado unos cuantos pinchos, si estamos dentro. Contacto directo con un aula. Pequeña como lo solían ser en estas escuelas de pueblo. Por los materiales diría que es una escuela de los años 40-50. Y la pizarra que aún sobrevive nos va a decir mucho. ¿Un casillero plástico? ¿Esta escuela se abandonaría sobre los 70-80? ¿A ojo? Los últimos alumnos tendrán ahora mi edad, posiblemente. Sobre los 40 años. Restos de las puertas. La pizarra está fabricada en el propio cemento de la pared. En la parte baja podéis ver aquí como el marco sobresale mismamente la pared. Y tiene dos pequeñas zonas para apoyar. Pues no hay sitio para el borrador. Solo para unas tizas. Todos los marcos en ventanas, puertas, etc. están en este color rojo. Y en la pared alguien me ha dejado un autorretrato porque sabían que en algún momento me iba a pasar por aquí. Al fondo del aula nos encontramos también un interruptor consecuente con esos años 40-50. No queda nada de la lámpara y vamos a ver ahora el resto de las dependencias. Contiguo al aula y antes del acceso principal tenemos dos pequeños baños. Puede que para los niños y las niñas si no estaban segregados al ser un pueblo muy pequeño. O en otro caso uno para los alumnos y otro para el profesor o profesora. Toda la madera lo dicho en color rojo. Y aquí en la esquina esta encontramos otra botella. Aquí es donde piensas. Debía ser un señor profesor porque tanta botella fuera. Botella por aquí no veo a la señora maestra pega. Bueno igual sí. La verdad que sí. ¿De dónde habrán salido tantas botellas? Bueno es una de las preguntas que nos quedará en el aire. Con algo de recursos podría venir pasarme aquí una tarde limpiando las botellas. Y correlacionando sus fechas y tipos. Vamos a seguir por el recibidor. Dispone de una entrada lateral bajo un balconcito. ¡Ah mierda tengo pinchos en la pierna! Y lo que sería en el frente la principal. A la derecha las escaleras al segundo piso. En la actualidad en esta zona apenas quedan un par de vecinos. Y estos sitios han perdido la población bestialmente. A principios del 1900 había unos 3.000 vecinos. Y en la actualidad apenas quedan unos 1.200 en el ayuntamiento. En todo el ayuntamiento. Municipio de Cerdido. A partir de esos años 70 más o menos empezó la concentración entre los colegios. Con la mejora de las vías de comunicación, los autobuses. Entonces todas estas pequeñas escuelas que tenía un profesor único. En los pueblos empezaron a cerrar. Y gracias a ese transporte se empezó a concentrar el alumnado en colegios más grandes. Desde el balcón se controlaba el paso por la vía principal. Y este segundo piso es de uso habitacional. Aquí tenemos una cocina, fregadero. Está claro que destinado al alojamiento del profesor. Una distribución minúscula en todas las habitaciones. Este sitio es tan sencillo, tan aprovechado y modesto. Que por ello he decidido compartirlo con todos vosotros. Los abandonos no tienen por qué ser siempre algo espectacular. En la simpleza hay mucha belleza. Y más si nos acompaña nuestra imaginación. Rememorando tan humilde colegio de pueblo. Para acabar nos encontramos dos habitaciones al final del pasillo. Que sería una habitación principal y una adicional. Y la que hemos pasado con anterioridad posiblemente una sala de estar. Espero que os haya gustado este vídeo. Y atentos chavales que no estamos solos. En estos momentos hay un habitante en este sitio abandonado. Despertamos al señor murciélago. Ahí lo está. Esa mierdecita pequeña. Algún día os cogeré uno un ratito. Es muy difícil. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chavales yo me voy a quedar aquí buscando un poquito al señor murciélago. Mi modo sigilo con el no vale. En total oscuridad. Ven perfectamente gracias a su ecolocalización. Y esto ha sido todo. Nos volvemos a la maleza. Es una pasada como se ha comido la fachada. No se ve ni el balcón. Oh mira. Y siguen por aquí vivas las hortensias que algún día plantaron como ornamentación exterior. No se ve ni el balcón que una house linda. Oh mira. Just случай. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.